Música Mi amor, te has tenido que decir esto por mucho tiempo. Te quieres casar conmigo? Si mi amor. Te quiero mucho, te quiero mucho. Hey wey, que han nacido con mi chica? Que? Ella es mi chica. Oh no! Te dije que era mi chica. Ah! En donde esta mi amor? Es mi chica. Cállate! Amor! 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 Ahí se fue mi amor. Amor! 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 Oh, ahí está mi amor ¿Y quién le ha dado a ese hombre? Mi ex a propósito, pero yo te amo por así Te perdono Empuja, empuja Ya salió, ya salió, ya salió Ya salió, ya salió Ya salió, ya salió Ah, ah, ah